Hemos estado pagando a Purita para que se encargara de la tía Benita. Y si llegado el caso, hubiera que hacer lo mismo con usted, lo haríamos sin dudarlo. Pero si para entonces Purita se ha dejado liar por algún hombre del pueblo, entonces ¿qué hago yo? Pues ya encontraremos a otra Purita, mujer. ¿Qué otra Purita no hay? ¿Pero qué ha dado usted con Purita? Que no hay otra así de buena y de trabajadora. ¡Hala! A llorar otra vez. Todo se arregla llorando. No, no se arregla, pero se queda una muy a gusto. Anda, que si no hubiera llorado todo lo que llevo llorando... ¡Purita! ¡Vaya paz! ¿Qué le has dado? Nada, lo es a ti. ¿Y desde cuándo toman seolíticos? Me la manda el médico para que no me ponga nerviosa, que estoy del corazón. ¿No los toma todos los días? Lo tomo cada tres o cuatro meses, cuando alguna de vosotras se digna a venir a verme. Pues eso tiene solución y bien fácil. Con dejar de venir no la ponemos más nerviosa. ¡Mira usted qué sencillo! Pues no vengáis. Si es lo que queréis y lo estáis deseando, perderme de vista. Si es que la que no valemos va a ser malas. Purita, ¿tú sabes dónde te metes?